Bien lo dijiste, muy agradable, no nos podemos quejar con estas condiciones, aunque son 71 grados en estos momentos parcialmente soleado. Esa humedad es de 16% y el viento bastante tranquilo del sur a 12 millas por hora. En nuestra región, bueno, estamos con temperaturas estables en los 60 y 70, lo normal debería de ser de 68 grados, así es que estamos en ese rango. Sin embargo, Galveston con 61 grados continúa siendo la ciudad con la temperatura más fresca. Ya todo lo que fueron esas tormentas en la costa del este y todo el este del país ya se está moviendo hacia el Pacífico, nosotros seguimos con esas condiciones secas. Sin embargo, al norte todavía continúa ingresando a nuestro país ese aire ártico, estará bajando, atravesando todo el país, llegando a nosotros para mediados de la próxima semana. Así es que prepárese porque va a necesitar el paraguas y también el suéter que tendremos condiciones bastante frías. Así se está moviendo todos nosotros con ese sistema de alta presión, ese que nos está dando tanto solecito. Sin embargo, las nubes que estamos viendo son altas en la superficie, estas vienen del Pacífico y no están ocasionando realmente nada. Excepto que mañana estaremos con el cielo parcialmente soleado, 76, será la temperatura máxima 62, la mínima 63, será para el domingo 84, calorcito. Así es que disfrútenlo, excepto que va a haber neblina en la mañana, algo de llovizna. El lunes 20%, posibilidad de precipitación, si acaso chipichipi, alguna llovizna aislada. 77 será la máxima, pero llega ese otro sistema, lo que le comentaba, ese aire del ártico. Y vea la temperatura ya para el miércoles, 54 grados la máxima, 34 la mínima con 40% posibilidad de lluvia. Así es que todavía nos espera un poco más de invierno.